¿Qué pasa en el mercado? Es un auto, parece que era un taxi, un colectivo, no podría especificar qué es, es un auto particular. El auto se encuentra ahí, en la zona del accidente. Nosotros trasladamos a dos pacientes, una señorita grave y al otro señor que se encuentra con una fractura de brazo. Ellos están ya aquí en el hospital y los médicos están tomando las medidas necesarias. ¿Son cinco heridos en total? Son cinco en total. Uno trajo serenazgo y dos la ambulancia de los bomberos. ¿Y vemos los bomberos de Chancay o de Guadalajara? No le podría decir dónde son, si son de Chancay o de Guadalajara. Pero son la compañía de bomberos. Son la compañía de bomberos, exactamente. ¿Son muy graves están los heridos? Hay uno que nosotros trasladamos que es la dama, que sí está grave, y el otro que es una fractura del brazo, con severas contusiones. Sí, han sido heridos, ¿no? ¿Dónde fue? En la variante Pazamayo, la famosa que le llaman Curva del Diablo. ¿Ya ustedes tienen los nombres? Bueno, nosotros solamente hemos traído a dos heridos. Ambulancia Noval se ha traído a dos también, si no me equivoco. Serenazgo de Guadalajara, uno. Creo que ha habido entre cuatro o cinco heridos. ¿Un despiste? Aparentemente un despiste. ¿Ustedes son de la compañía de bomberos? Guadalajara. Guadalajara, sí.